...en directo en Córdoba, buena parte de Almería, de Jaén, de Granada, donde hay oíso naranja por riesgo importante de más lluvias, de más nieve, carreteras cortadas, clases suspendidas y personas que han estado por momentos incomunicadas son algunas de las consecuencias de esta primera gran nevada del año. Antonio, fíjense cómo está Córdoba, estamos en el santuario de Puente Genil, perdón, en el santuario de Cabra, Carmen Ramos, vaya imagen inusual, ¿eh? De Cabra, en el Picacho de Cabra, y si me preguntas cuántas capas llevamos, como mínimo cuatro o cinco, un frío terrible, ya no nos decía esta mañana el santero Antonio, porque además el aire está siendo tan fuerte y trae más temperaturas gelidas todavía de lo que parece. Lo que estáis viendo son los restos de una nevada que ha cubierto por completo esta parte de Cabra y muchísima gente del pueblo que ha subido, que se está divirtiendo, agotando esos últimos copos de nieve que aún se mantienen helados. Atención si van a subir a partir de esta hora porque la carretera puede presentar placas de hielo, pero como ves, la cosa ha dado para hacer muñequitos de nieve, me voy a acercar a ver si no nos caemos, ha dado para hacer muñequitos de nieve y para divertirse. ¿De dónde venís vosotros? A ver. De moriles. De moriles. ¿Y cuánta ropa te ha puesto mamá y papá? ¿Cuánta? ¿Cuánta? Una cazadora, una camisa, ¿cuánto? Tres o cuatro cazadoras, chaquetas. ¿Hace frío o no? A ver las manos, enséñalas, enséñalas. Tienen las manos heladitas, ¿verdad? Pero lo estás pasando bien. Hay que venir a la nieve, aunque se nos esté yendo por momentos. La noche va a ser muy fría, modesto. Todavía van a bajar más las temperaturas. Muy bien. Aunque mañana no hay previsión de lluvia, ya nos han dicho que podría alargarse durante toda esta semana y vamos a tener más posibilidades de disfrutar de la nieve. Mira, saludar, saludar. Es la imagen agradable de la nieve en Andalucía, aunque ha habido incidencias. Hay muchas carreteras cortadas. Vamos por partes. Vean cómo está Almería. Muy complicada la situación que deja la borrasca Gloria en su paso por la provincia de Almería, que mantiene en aviso naranja por nevadas, donde nos encontramos en la Sierra de los Filabres, en la Almanzora y los Vélez. Actualmente hay ocho carreteras cortadas y doce en la provincia. Se necesita el uso de cadenas. Y fíjense cómo están los vehículos. Finalmente llegamos con mucho esfuerzo al municipio de Senés, donde hay varios centímetros de espesor de nieve, al igual que en muchos municipios de los Filabres, donde no ha habido actividad escolar, donde se ha alterado la rutina y donde continúa todavía nevando. Al pasar taberna ya están cortando el tráfico. Me tenía que haber ido, pero temiendo a la carretera, aquí estoy. Estamos aquí, que no nos podía trabajar y comunicado. Y en la parte positiva, el paisaje, la bella estampa y la positividad del agua que deja la nieve. Quédense que se lo contamos y será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Vean la imagen que nos ha llegado de la carretera A349 en la Sierra de los Filabres, en la provincia de Almería, hasta donde vamos a ir inmediatamente. Esta imagen que nos acaba de llegar, es espectacular el plano que nos llega desde esta parte de Almería. Esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes, frías tardes, blancas tardes, en este programa 5.504. Para servirles, vamos a comenzar, como decimos, en Almería, por la Sierra de los Filabres. Allí se encuentra Carolina, que nos va a contar la última hora en cuanto a carreteras cortadas. Se refiere, estamos en Tal, Carolina, cuéntanos. Esta es la espectacular imagen, la espectacular estampa que nos deja la borrasca a gloria en la provincia de Almería. Por supuesto, hay nieve en Los Vélez, en Sierra María, pero lo peor, lo estamos viviendo aquí, en la Sierra de los Filabres. La carretera que da acceso a Tal está cortada desde hace horas. Nosotros hemos podido acceder gracias a nuestra acreditación de prensa y hemos llegado hasta aquí, hasta uno de los accesos al pueblo Senés, a la localidad de Senés. Y como ves, hay unos 40-45 centímetros de nieve. Este acceso está completamente cortado, es lo que ven justo a mis espaldas. Así que vamos a retroceder hasta el otro acceso para ver si somos capaces de llegar a la localidad de Senés. Como decimos, el acceso a las localidades como Taal, Benizalón, Alcudia de Montagud está ahora mismo impracticable. Está nevando muchísimo y aunque las ocho quitanieves de la provincia están funcionando a pleno rendimiento, no dan abasto porque la previsión de nieve se mantiene. Va a nevar, la probabilidad es del 80-100% durante toda la tarde. Así que toda esta zona de Los Filabres está completamente nevada. La mayor parte de estas localidades no han tenido colegios, los chicos no han podido acceder hoy a las clases como es normal y la nieve ha llegado incluso a localidades como Fiñana. La situación es esta, Modesto, hace mucho frío, está nevando muchísimo y aunque la estampa es absolutamente maravillosa, hace mucho frío y tengan mucho cuidado porque a esta hora ocho carreteras permanecen cortadas y la situación para circular por carretera es prácticamente imposible. Mejor, si pueden, quédense en casa porque esto es lo que nos espera para el resto de la tarde. Frío por lo que vemos y también por lo que escuchamos la voz entrecortada de Carolina. Volveremos a Almería para ver el reportaje de la jornada. En la provincia de Jaén, Eloy, estamos también en directo, muchísimo frío, estamos en la comarca de Sierra Mágina, ¿no? Efectivamente, la comarca de Sierra Mágina, en concreto en el municipio jienense de Solera. En la provincia de Jaén, Modesto, la mayoría de las incidencias han tenido lugar en carreteras secundarias y ha sido todo por atascos de nieve y también por acumulación de nieve en zonas donde tenían que pasar vehículos para ir de una población a otra. Si te parece bien, vamos a repasar cuáles han sido las principales carreteras donde se han presentado incidencias y donde todavía a esta hora de la tarde se siguen presentando. Sería la A401 y la J4203 a la altura de Huelma, la A6050 a la altura de Valdepeña, la JA3104 a la altura de Quesada, la A6050 a la altura de Los Villares, la JA4200 a la altura de Belmes de la Moraleda y la JV7032 a la altura de la Sierra de Segura. También informamos de esto, de que la alerta por nieve continúa activa en la provincia de Jaén y que todavía pueden presentarse más incidencias, sobre todo en la zona del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, especialmente en Santiago de la Espada. Te decía que estábamos en Solera, uno de los municipios jianenses donde esta mañana sus vecinos se han despertado con un manto blanco de nieve. Efectivamente, sí. Todo tapado de nieve y nevando además todo el día prácticamente. ¿Es habitual que en esta zona suele nevar por esta fecha o es una nieve que no se esperaba? Lo que no es habitual es que no nieve ya. Solía nevar bastante, por desgracia ya cada vez nieva menos. Pero sí, claro que es habitual. Estamos en enero y estamos a mil y pico metros de altura. Si bien es cierto que la nieve deja incidencias, hay accidentes también por la nieve, también deja un escenario maravilloso, un escenario increíble. Es cierto, es cierto. Esta mañana era precioso. Un paisaje del sueño, sí. A mí me gustaría mucho un modesto. ¿Esto sabe lo que pasa? Que como en mi tierra, en Córdoba capital, no suele nevar, yo cuando veo la nieve es que me vuelvo loco, me vuelvo loquito. Y estoy viendo que tengo a los niños por aquí. ¿Te parece bien si me acerco y a ver alguna bolilla de nieve si la podemos hacer? Siente por aquí. A ver, ¿quién me puede enseñar a mí a hacer una buena bola de nieve? A ver, enseñarme, que yo lo vea. Se coge la nieve, ¿no? Se coge la nieve del suelo, ¿no? Sí. Vale, venga, a ver, la cogemos. Vamos a ir al lío. Aquí, aquí. Cogemos el buen bolón, ¿no? ¿Esto tiene que estar bien cuajadito o así está bien? Bueno, dejamos ahí Eloy con su bolita de nieve. Eloy, ten cuidado, abrígate lo que puedas. Yo sigo disfrutándome esto. Mira, mira. Volveremos más adelante a Jaén para ver también el reportaje de la jornada. Vemos ya señal en directo desde la comarca de Guadix. Estamos en Granada, en Darro. Fran, buenas y frías tardes también por ahí. Y muy frías, Modesto. Muy buenas tardes. Aproximadamente un grado. Hace mucho frío. Pero tenemos que dar buenas noticias, Modesto, porque poco a poco las carreteras se van abriendo. Como última hora podemos decir que ahora mismo, Modesto, solamente permanece cortado el puerto de La Mora. Como ves, empiezan a caer ya también copos de nieve durante todo el día. Hemos estado con esos intervalos que nevaba, no nevaba y muy pendientes, Modesto, de las carreteras porque más adelante lo irán viendo. Nos hemos encontrado muchísimas dificultades. Carreteras cortadas en toda la provincia de Granada, sobre todo en la parte norte. Y en el Darro, donde estamos ahora, pues estamos, por ejemplo, con el representante de la policía local que está muy pendiente de todo lo que está sucediendo ahora mismo. Manuel, muy buenas tardes. Antonio, perdón. Antonio, perdón. Antonio, como nos comentaba fuera de cámara, poco a poco la tranquilidad se vuelve a restablecer, ¿no? Se ha restablecido después de... porque esta mañana a las 7 de la mañana estaba todo muy difícil. Las calles intransitables y poco a poco se está restableciendo. Concretamente, en el pueblo donde nos encontramos, ¿cuánta nieve, cuánto espesor podemos ver por las calles? Aquí alrededor de 30 centímetros. ¿30 centímetros? Sí, sí, sí. En algunos sitios. Ya se está derritiendo alguna, pero que de 30 centímetros había esta mañana. Eso ha hecho, como de hecho, que los chicos no puedan ir a la escuela en muchas localidades, en muchos pueblos. Sí. Y que haya, bueno, pues imágenes como las que hemos visto en las carreteras, coches volcados, camiones. Sí, sí, vamos, las anécdotas normales de esto, que bueno, gracias a Dios no ha ocurrido nada en el municipio, nada grave, pero bueno, incidencia. Nosotros hemos tenido que sacar a alguna gente que se ha quedado atravesada porque coincidía un velatorio en el territorio y hemos tenido que sacarlo a la carretera y demás. Pero bueno, incidentes pequeños, no ha habido nada grave que se pueda destacar. Y lo que nos interesa mucho es saber la progresión del tiempo. En las próximas horas, ¿qué previsión tenemos? ¿Qué va a pasar? En las próximas horas parece ser que va a nevar, va a seguir nevando esta noche. Ahora mismo, pues según estamos viendo el cielo y con el conocimiento del terreno, es posible que nieve. Bueno, vamos, acercamos esto también porque tenemos con nosotros a Manuel, que es el alcalde, que también está muy pendiente de todo lo que está sucediendo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como decíamos, preocupados por el estado de toda esta zona de Granada, ha caído muchísima nieve y nos ha dejado en una estampa muy invernal. Muy invernal, que hacía ya años que no la íbamos y hacía falta que también estos nevazos, después teniendo en cuenta lo que supone las nieves para las calles, pero que gracias, hoy aquí en Darro, por lo menos no ha habido ninguna incidencia grave ni nada. ¿Cómo se levantaba? Porque sabemos, de hecho, que ha sido durante la madrugada donde ha empezado a caer la nieve muy fuerte. ¿Cómo os levantabais aquí en Darro? Pues yo me he levantado dos o tres veces a verla caer, porque cuando a las nueve, diez y pico empezó, diez y media aproximadamente, empezó a nevar. Y luego me he levantado varias veces en la noche y he estado pendiente de teléfonos y de todo, porque no había colegios, no había tampoco médicos. En fin, pues todo cerrado, porque el puerto de la Mora, pues como bien sabéis, o sabemos, está todavía cerrado. Muy bien. Y la carretera Darro y Nayork, la 308, volcó un camión y sobre las diez, un poco antes, abrieron también ya la carretera. Modesto, pues esta es la última hora. Fíjate, tiene su parte negativa el estado de las carreteras, pero, por ejemplo, pues los pequeños disfrutando de la nieve e imágenes tan invernales como esta. Y por aquí nos vamos a acercar a una vecina. Ahora iremos, ahora iremos, Fran, ahora iremos. Volvemos más adelante, vamos a Córdoba, donde Carmen Ramos también se encuentra en el Santuario de Cabra, esta hora de la tarde, con una imagen, pues muy poco habitual, que hacía tiempo que no veíamos. Carmen, cuéntanos. En la parte más fría, ya lo ves, todavía queda algo de nieve, en la parte en la que menos le ha dado el sol, pero desde luego esta mañana, cuando hemos venido, estaba todo cubierto de blanco, luego lo vais a poder disfrutar en el reportaje que hemos elaborado. Antonio me está contando, desde allí vemos Lucena, Priego de Córdoba más para allá, Cabra, es una auténtica gozada, pero él tiene una frase, porque año de nieves, Antonio, ¿qué quiere decir? Año de viernes. Pero. Si lo tiene, si no lo tiene, Maru. Bueno, él es el santero, la persona, vamos a ir avanzando si te parece, es la persona que cuida de este santuario. Hola, mucha gente que ha venido de toda la comarca para admirar la nieve que queda todavía. Un santuario que está declarado, una zona que está declarada, ¿de qué? De sitio natural de internet nacional. O sea, hay que venir a verlo sí o sí. Claro. Si no es con la bajada de la Virgen, con la nieve de enero, porque siempre tenemos nieve en enero. Sí, con la bajada mejor. Mejor, mira. Por lo menos no hace frío. Hace frío y viento, porque fíjate, anoche en el velario, lo que hizo el viento, dice Antonio, que se movía absolutamente todo. Sí. Esto no te lo esperabas. Y el árbol, dice, que vamos a ver ahora, ¿sabes? Se partió y se cayó también, ahora lo vamos a ver. También se partió anoche. Tú escuchabas el viento desde tu casa, porque tú vives aquí. Sí. Y dice que fue tremendo. Mira, Modesto, vamos a acercarnos al árbol, si te parece. Uf, menos más no tienes nadie abajo. Hay que recomendarle a la gente que no suba a partir de esta hora, porque hay placas de hielo en la carretera de acceso, ¿verdad? Hombre, ahora ya, a partir de ya, ya empieza... Son aproximadamente, ¿cuántos kilómetros de subida? Siete kilómetros, siete. Siete kilómetros. Mira, aquí todavía se puede apreciar restos de nieve, pero no lo escuchaste, ¿verdad, Antonio? No, no. No, porque yo duermo en la parte que está el patio del santuario. Y claro, con el viento no te enteras de nada aquí. Un viento que hace que todavía esa sensación térmica sea más heladora. Sí, sí. Porque nieve no ha caído, ha caído, pero no como otros años, digamos. No, no, prácticamente nieve prácticamente no. Le voy a pedir al compañero que suba, para que podamos ver los restos que quedan aquí en estos escalones. Sin duda alguna es referencia, cuando nieva sube la gente, ¿verdad? Hombre, claro, en cuanto se entera. Mira, vamos a coger un puñadito de nieve que todavía queda por aquí. Es cierto que ya se va quedando como si fuera hielo, más que nieve, pero la temperatura que tenemos ahora mismo, me decían los compañeros, que rondaba los dos, tres graditos, ¿no? Sí, sí, ahora, y ya de aquí para adelante, se pondrá de cero para abajo. Mañana no va a llover, no hay posibilidades de que llueva, pero pasado mañana, ¿qué, podría volver nuevamente la nieve? Pues no lo sé, eso vosotros lo sabéis mejor que yo, porque... ¿Cuántas capas llevas encima puestas? ¿Cuántas? Oh, una menos que la segunda. Es una amenaza. Nos ha atendido muy gratamente, Antonio, que está un poquillo... Muy bien, Carmen. Un poquillo resfriado, ¿verdad? Sí, estoy, sí. Año de nieves, año de vienes, si los tuvieres. Sí. Y si no los tuvieres, chao. No te pastidieres. Con nieve, muy a gustito aquí en Cabra. Enseguida vemos el reportaje de Cabra y adelantamos el de Jaén. Es muy bonito, este pueblo es muy bonito. Cuando caen los copitos de nieve ya... Jo, eso ya es otro nivel. Hombre, por favor, ya bonito, sin serlo, imagínate de blanco. El castillo se ve impresionante, la sierra esta del corazón, impresionante todo. Está precioso la sierra, ha nevado muchísimo y es un placer estar viviendo aquí. La provincia de Jaén se tiñe de blanco, hoy se lo enseñamos y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Y en Huelva, a esta hora de la tarde, los vecinos de Nerva se echan a la calle. Los que sufrieron los efectos de la riada hace ahora un mes siguen sin ver las ayudas prometidas. Algunos lo perdieron todo, en sus comercios, en sus vehículos, en sus viviendas, sus recuerdos y están hartos de esperar. Hoy nos han llamado, hemos ido a escucharles, enseguida estamos en directo en la manifestación, pero vean esto. Hace un mes y todavía no me parece que haya pasado un mes, parece que han pasado cuatro días. Todavía sigo yo intentando rescatar los libros de mi familia y de toda la infancia que tengo aquí y mira hasta dónde ha llegado el nivel del agua. Ayer se cumplía un mes de las inundaciones de Nerva, pero para vecinos como Antonio no ha pasado el tiempo y es que todo sigue como el agua lo dejó. Cuando yo intentaba sacar los muebles se me desmoronaban en las manos y los libros, como podéis ver, mira, he hecho un verdadero desastre. Es que no se ha quedado nada, nada. Esto es que me parece a mí que los puedo rescatar, pero es que es mentira. Me estoy engañando a mí mismo porque está todo hecho un desastre. Sin casa ni pertenencias y con el recuerdo intacto de aquella fatídica mañana. Ten en cuenta que el agua, cuando yo vengo aquí a ver la puerta, está por fuera de la calle, por encima de la puerta, que ahí se ve la señal. Ni se me ha pasado por la cabeza abrir la puerta. Entonces, esa pesadilla y esa angustia me sigue todavía abordando. ¿Corriendo con tus perros para ser rescatado porque no sabías qué hacer? Ojalá pudiese correr. Aquí, con la cantidad de agua que he llevado por encima de la cintura, no podía andar, iba arrastrando los pies de la pesadez del agua. Tampoco para Chari ha sido imposible empezar de cero. El balcón ha salido, se le ha empujado el agua y se le ha llevado. Se ha llevado el balcón que le ha arrancado de quicio, le ha arrancado al alicatado, ha arrancado todo. Ha arrancado el solería que se ha puesto ahí de momento para que no salgan bichos, en fin. ¿No hay nada en la casa? Nada, nada. La cocina ahí está. Ahí abajo, lo de abajo. Lo de arriba no, lo de abajo. Se la lleva anterior y lo de este el agua. Aunque ambos coinciden en que más allá de las pérdidas materiales, lo que les duele son las emocionales. No son los mismos, aunque me los pongan de oro no son los míos. Esos son los recuerdos de cuando yo me casé y mis muebles eran para mí preciosos. Y esos han desaparecido. Y los recuerdos que tenía de mis hijas cuando eran chicas. Muchos recuerdos, muchas fotos, muchas cosas, muchos recuerdos que no son reponibles. Tenemos más de 200 incidencias cuantificadas que se dividen en más de 70 locales comerciales, más de 50 viviendas, tenemos por otro lado más de 45 coches, más de 30 garajes y distintos locales de distinta consideración. Bueno, todos vamos intentando recuperar la vida. Hasta el momento, gracias sobre todo a la ayuda de nuestros vecinos, esa solidaridad de Nerva de la que tanto hacemos bandera. Yo con ese día me quedo con la solidaridad que tuve. La cantidad de gente que tuve aquí ayudándome a limpiar bar y a preparar esto para chandar. A los que sufrieron más daño le hemos ofrecido, si quieren, pueden utilizar otra vivienda alternativa a la que tenían. Hemos ya cuantificado en la mayor parte los daños. Le hemos tramitado las ayudas a través del ayuntamiento hacia la subdelegación del Gobierno del Estado. Además de las actuaciones de limpieza que la Junta de Andalucía está llevando a cabo, aunque para este pueblo nubense, esta medida no es una solución. El show fue fuerte, pero lo que más me duele es que no veo solución, que veo que no se están arreglando las cosas bien. ¿Qué hay de tantas familias como tú que se han quedado sin nada? ¿Cómo miran ahora hacia un futuro? Pues con mucha incertidumbre y mucha pena porque lo han perdido todo. Pero ya no solamente que lo han perdido todo, es que tenemos el miedo de que el barranco de Santa María todavía no se ha quedado limpio. Las maquinarias han pasado el fin de semana y me consta que han estado paradas porque uno se había estropeado y es que estamos en época de lluvia. Es que hoy o mañana cae otra tromba de agua y ¿qué? Si tengo miedo es que no duermo, es que no duermo porque eso no lo han quitado todavía, lo de allí arriba. Miedo a que pase otra vez. Hasta que no se ponga una solución a ese barranco, pues seguimos con el miedo. Se necesitan esas ayudas cuanto antes que son fundamentales para que la gente retome esa normalidad que perdió aquel 19 de diciembre. Esa es la situación un mes después de la localidad onubense de Nerva que a esta hora de la tarde convoca a través de su vecindario esta protesta a pesar del frío. Lorena, cuéntanos qué va a pasar a partir de ahora ahí. Bueno, pues por eso están aquí, por eso es lo que se preguntan muchos vecinos y comerciantes de Nerva que todavía no han podido recuperar la normalidad. Hablamos por ejemplo del caso de este comerciante, de Tomás, que sus pérdidas estaban en torno a los 200.000 euros y que todavía veis vuestro negocio como el de muchos paralizado. Claro, paralizado porque fue una catástrofe de unas dimensiones que no se esperaba nadie y salir de eso no cuesta, eso cuesta muchísimo. ¿Necesitáis la ayuda urgente? Una ayuda de donde tenga que venir, de las administraciones, de las diputaciones, de donde tenga que venir. Yo de política ni sé ni quiero, pero esos son los que deberían de mojarse un poquito más y de acogerse del problema que realmente tenemos ahora mismo los que sufragamos esa catástrofe porque nos va a costar salir, claro, ni tanto. Le va a costar salir porque además nos comentaba Gema y otras vecinas que todavía se sigue con el miedo en el cuerpo, que es lo peor, que escucháis llover y se paraliza el pueblo. Todo, todo, la verdad que sí. Tenemos el miedo en el cuerpo metido y no sé. En su caso, por ejemplo, lo perdió todo en ese garaje también, maquinaria, vehículos. Tengo tres vehículos, dos motos, toda la maquinaria de mi negocio que estaba allí metida. En fin, un daño económico bastante importante. Y muchos vecinos también, que bueno, ya lo decíamos en el reportaje Modesto, que esas ayudas no se habían, hasta que no se han podido cuantificar los daños, hasta ahora, que han sido 200 incidencias, no se puede empezar a hacer todo ese tipo de ayudas que nos lo comentaba José Antonio en ese reportaje. Y estamos también con José Luis, que es el portavoz de la Plataforma de Afectados de Nerva, que es ahora cuando van a empezar a poder recibir esas ayudas económicas. Efectivamente, una vez pasado el plazo que establece el Real Decreto, que es de un mes, acabó ayer, día 19, pues deberemos de empezar ahora a recibir esas ayudas. Es una de nuestras peticiones que se acelere en cuanto antes para poder recobrar la normalidad a los vecinos afectados. Sobre todo porque precisamente esta mañana hemos visto a vecinos que todavía no han podido ni entrar en sus casas. Hay vecinos que lo han perdido absolutamente todo y que un mes después siguen en la misma situación. Es necesaria la intervención de las administraciones lo antes posible para que puedan recuperar su normalidad, puedan pisar su casa. En el caso de José, por ejemplo, también estuvimos con él en esos días de esa tragedia, de esas inundaciones, en el que uno se ve con su casa totalmente desbordada por el agua, pierde totalmente la positividad y lo pierde todo ahí. Sí, únicamente paciencia y entender de que recuperaremos en el tiempo que esperemos que las administraciones cumplan y que se acuerden de nosotros y la vida tendrá que continuar, modificarnos y adaptarnos a lo que tenemos y no tenemos otra. Y otro aspecto que también nos comentaban todos los vecinos, dice, bueno, es que todos los vecinos y todo el pueblo, por eso está aquí, porque piensa que se podría haber evitado. Se podría haber evitado y, bueno, a mí en este caso me ha tocado la salud, lo físico que le cogió a mi padre allí y nada, pues... ¿Y que tuvo 25 días ingresado, se ha llevado toda la fiesta en el hospital? Tras sufrir una angina de pecho por el susto y el horror que vivieron allí y nada, afortunadamente va bien, pero lo pasaron bastante mal, o sea, momentos muy duros. Hay que decir que el causante fue el Arroyo Santa María, lo que nos dicen desde la Junta de Andalucía Modesto es que ya se está llevando a cabo esas actuaciones tanto de limpieza como de regeneración de toda la zona forestal afectada por aquel incendio de 2018 y que, bueno, es una partida de un millón de euros que va a ser para este 2020, aunque los vecinos lo que también piden no solo es esa solución de limpieza y de regeneración, sino también de desviar el cauce del agua, que es lo que también se pide desde la plataforma. Muy bien, es nuestra principal petición, nos parece muy bien cualquier limpieza que se haga sobre el barranco, nos parece muy bien cualquier actuación de reforestación sobre los incendios, pero es fundamental desviar el cauce del barranco. Bueno, pues porque todo un pueblo vuelva a recuperar la normalidad y por eso están aquí en esta tarde. Muchísimas gracias Lorena, con nuestro saludo a todo el pueblo de Nerva, dentro de un mes volveremos a estar ahí a ver cómo están las cosas. Es un día de felicidad. Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque ha nevado. Se va despejando el día, se van abriendo carreteras y por fin podemos llegar hasta donde hay un poquito de nieve. Aquí se va hecho de todo. Hemos conseguido llegar hasta arriba, hasta el santuario de Cabra y este es el maravilloso paisaje invernal que hemos encontrado. Mira lo que ha hecho el viento esta noche. Han pasado la noche a 5 grados en negativo, en lo más alto de Cabra. Ha nevado y sobre todo ha hecho viento y mucho, mucho frío. ¿Quieren ver este reportaje? Lo hemos disfrutado como niños. Será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Calentito me tomo el medio café y volvemos inmediatamente. Y haces así. Andalucía Directo de nuevo con todos ustedes. Hoy nos llama la atención el principio de acuerdo entre la familia de Yulen y el dueño de la finca de Totalán para evitar llegar a juicio en este sonado caso. ¿Qué se está negociando y de quién depende que se ratifique? Vamos a preguntarle en Málaga a Ana Rufián. Buenas tardes. Pues sí, Modesto, como decías, principio de acuerdo entre los padres de Yulen y David Serrano, el dueño de la finca de Totalán, un acuerdo que se produce una vez que el principal acusado por la muerte del pequeño Yulen de solo dos años y que cayó a ese pozo de la finca del Cerro de la Corona en Totalán, haya pedido perdón y también haya mostrado su arrepentimiento a los padres del pequeño. David Serrano, que hasta ahora había mantenido su inocencia, ha decidido finalmente declararse culpable de ese delito de homicidio por imprudencia, lo que rebaja la pena a un año de cárcel y también se habría comprometido a pagar una indemnización a los padres que podría ascender a 180.000 euros. Los de hecho hoy mismo tenía previsto hacer un ingreso a los padres de Yulen de 25.000 euros, el resto, los 155.000 euros restantes, los irá pagando a razón de 50 euros mensuales dada su precaria situación económica, hasta que su situación económica mejore, ha dicho. Un principio de acuerdo que, como decías, Modesto, mañana deberá ser ratificado por el titular del juzgado de lo penal número 9 de Málaga y que pondría fin, evitaría que se celebrase ese juicio que tenía previsto iniciarse mañana mismo. El juicio supone ver todos esos vídeos, el famoso informe de la pica, el tener que oír todos los testimonios, el tener que soportar todas las preguntas, tanto de la acusación como de la defensa. Hay una parte económica, no porque los padres quisieran esa parte económica, que en ningún momento han reclamado ello dinero, sino porque la justicia sí lo determina. Entonces se ha hecho un esfuerzo y ya en su momento desvelaremos también el origen de los fondos, porque hay que recordar que David no tiene dinero. Él presentó, de hecho, un concurso a acreedores porque David es insolvente. La Policía Nacional ha culminado la llamada Operación Castaño, que con la detención del último presunto autor de un asesinato en dos hermanas finaliza la investigación. Comenzaba el pasado marzo cuando el cadáver de un joven aparecía en un descampado de la localidad nazarena. Los presuntos autores maniataron y golpearon a la víctima junto a otro compañero tras haberlos retenido en las 3.000 viviendas. Y esta imagen es de Almería. El interior de la provincia de Almería es uno de los más afectados por la llamada borrasca Gloria. La nieve ha bajado allí a los 400 metros. La delegación del Gobierno ha desplegado a más de 30 efectivos que trabajan para que el temporal sea lo más llevadero posible. Ocho quitanieves están trabajando, cuatro en concreto en la A92 Norte, donde solo hay un carril por sentido. Muy complicada la situación en la provincia de Almería. Carolina Camril por el paso de la borrasca, que está dejando fuertes nevadas en Almanzora, en Los Vélez y en los municipios de Los Filabres. ¿Cuál es la última hora? Bueno, la borrasca Gloria está dejando numerosas incidencias, como bien dices, en la provincia de Almería. Hemos de resaltar que hay 12 personas aisladas en el camping de Las Menas. Afortunadamente, tienen comida y calefacción para pasar el aislamiento. Además, la Guardia Civil ha tenido que rescatar a dos personas que habían quedado atrapadas en su coche en la carretera de Tal. Y también nos deja este temporal incidencias por viento. Por ejemplo, en Huercal de Almería, un cartel publicitario ha caído sobre un coche y sobre una vivienda. A esta hora, cinco carreteras permanecen cortadas. Estas son las que dan acceso a Collado Ramal, Alto de Belefique, Las Menas, Escullar y Calar Alto. En otras 11 vías es obligatorio el uso de cadenas. Son sobre todo las que dan acceso a Taal, Oria y Belefique. Esta mañana, mi compañera Mar y su equipo han intentado acceder a la carretera de Taal. Ha sido absolutamente imposible. Y se han quedado con esta estampa, con esta bellísima estampa de Senés, donde los vecinos nos han dicho que hace casi una década que no nevaba como lo está haciendo en la jornada de hoy. ¡Qué barbaridad! Muy complicada la situación que deja a la borrasca Gloria en su paso por la provincia de Almería, que mantienen aviso naranja por nevadas, donde nos encontramos en la Sierra de los Filabres, en la Almanzora y en los Vélez. Actualmente hay ocho carreteras cortadas y doce en la provincia. Se necesita el uso de cadenas. Estamos en la AL 349. Intentamos acceder a Taal, pero es imposible. Nos tenemos que dar la vuelta. Esta carretera está cortada en los dos sentidos. Precisamente anoche la Guardia Civil tenía que auxiliar a dos personas que se quedaban aquí atrapadas en su vehículo, pero que se encuentran en buen estado de salud. Esta carretera está intransitable y hay varios municipios que están totalmente incomunicados en la provincia de Almería. Por ejemplo, ahora Taara, Alcudia, todos estos municipios y también Bacar, Esserón y otros en la provincia. Las quitanieves no paran de funcionar. Subimos con precaución hacia el municipio de Senés a 950 metros de altitud. La situación en la carretera se complica y nos vemos obligados a poner cadenas en el coche. Y fíjense cómo están los vehículos. Finalmente llegamos con mucho esfuerzo al municipio de Senés, donde hay varios centímetros de espesor de nieve, al igual que en muchos municipios de Los Filabres, donde no ha habido actividad escolar, donde se ha alterado la rutina y donde continúa todavía nevando. La verdad es que hacía muchos años que no nevaba tanto. ¿Y no para? Y no para. El problema es que no podemos salir de aquí. Y no sé hasta cuándo va a durar. La carretera está cada vez más complicada. Sí, la verdad. Sí, nosotros aquí con el coche no podemos salir. Entonces no sé, yo espero que esta tarde ya remita un poco la nieve. Bueno, o sea, que están ustedes incomunicados. Sí. ¿Dónde trabajan? Yo en la oficina de empleo en la minería. Imposible llegar. Imposible llegar a trabajar. Bueno, ¿se imaginaban? Estamos en la visa naranja y todavía sigue nevando. ¿Se imaginaban este espesor de nieve? No, lo que no sabemos es hasta cuándo vamos a estar aquí. Porque nos ha cogido un poco de improviso esto. Hace unos dos años así nevó, pero no tanto. Además ha cojado y sigue nevando y seguimos en la visa naranja. Sí, sí, sí. Parece ser que hoy todo el día y parte de la noche al menos va a seguir nevando. Pero las carreteras complicadas. Sí, bueno, complicadas, pero nos quedamos aquí. Eso no hay problema. Dos hermanos catalanes, pero con la familia en Senés y que les ha pillado. Y raíces de aquí les ha pillado la nevada. La nevada, sí. Nos llevamos a ir esta mañana, pero como nos hemos quedado así, pues como las carreteras están cortas y todo, pues nos hemos tenido que quedar otro día de momento más. Bueno, el paisaje lo merece. Hoy tanto, vale la pena. Sí, sí. ¿Imaginamos ustedes una nevada así? Tanto no. Hace dos años ya nevó también. Ya hace tres años que no se conocía esto aquí en Senés. Muchos centímetros de espesor. Parece que dicen que 12 centímetros hay. Además, nada. No, no, me da miedo de caerme. Y además usted se ha quedado aquí porque las carreteras están intransitables. Sí, me tenía que haber ido, pero temiendo a la carretera aquí estoy. Hay otros pueblos que sí que se han quedado incomunicados a lo largo de la mañana, incluso. Sí, han dicho que está la carretera cortada ahí por el Collado García y todo eso. El aviso naranja por nieve en las comarcas de la Almanzora, Los Vélez y Filabres permanece activo hasta la medianoche. Son muchos los pueblos de la provincia que han visto y alterada su rutina por nevadas que han superado los 15 centímetros en algunos casos y también los 30 en municipios como Bacares y María. La borrasca gloria nos está dejando nevadas copiosas en toda la Sierra de los Filabres, por qué tal, Alcudia, Benizalón. Ahora no se puede ni acceder a ellos. No, según dicen, al pasar taberna ya están cortando el tráfico. No sabemos por qué no hemos podido bajar, pero han dicho aquí algo de esto esta mañana. Bueno, la carretera esta está complicada también para llegar. Sí, claro, claro que está complicada. Por aquí hoy yo creo que quizás habrán salido pocos coches. ¿Hoy el pueblo sin colegio? Nada, ni a China ni nada. ¿Nada? Nada, aquí el panadero no ha venido porque tenemos congelado. De viernes siempre congelamos alguno para los fines de mar y nos va a apañar con lo que había. Aunque la borrasca gloria tiende a remitir durante la jornada de mañana, todavía seguirá habiendo nieve en muchos puntos de la provincia. Pues desde emergencia, donde han atendido un centenar de incidencias en estas tres provincias andaluzas, se recuerda que hasta la medianoche está activo el aviso naranja en las zonas de los Vélez, del Valle de la Almanzora, de Guadix, de Baza y en el caso de Jaén, de Cazorla y de Segura. A la provincia de Jaén vamos, donde las nevadas han sido también muy generalizadas. Ha nevado mucho en Cazorla, en Segura y en las villas y en la franja sur de la provincia, donde la nieve ha cuajado por encima de los 800 metros. Una situación que ha afectado a las carreteras de la red secundaria. Los colegios han abierto, aunque algunos profesores y alumnos no han podido llegar a sus clases. Se hace ya 4 o 5 años que nos amanecíamos con el pueblo nevado. En el instituto viene mucha gente de fuera, los profesores vienen de fuera, no habrán podido pasar. Ponía nieve, pero no pensamos que iba a nevar tanto y la verdad que una alegría. A la aceituna le viene estupendo. Esa es buenísima la nieve, claro, y hasta por los resfriados. En Jaén, donde también ha nevado hoy en la capital, después de mucho tiempo, Eloy, ¿cómo está la situación a esta hora de la tarde? Pues hemos visto, además de las incidencias de las que hemos hablado al inicio del programa, habría que sumar una última hora que nos llega de la policía local de Mancha Real. Nos informan de que se encuentra cortada la carretera que va desde este municipio hasta Almadén. También nos dicen que se haría obligatorio el uso de cadenas en las carreteras cercanas a Valdepeña de Jaén. Ahora mismo la zona más afectada sería la de Santiago de la Espada, la de Cazorla, la de Hornos y la de Tíscola. Como decía, muchísimas incidencias que se han registrado esta mañana aquí en la provincia de Jaén y muchísimos jienenses también que han disfrutado de la nieve jienenses como los de Albanché de Máginas, donde hemos estado esta mañana disfrutando de escenarios como los que vamos a enseñar dentro de unos minutitos. ¿Qué cosa más bonita de pueblo tenéis? Bastante, es muy bonito, este pueblo es muy bonito. Y cuando caen los copitos de nieve ya... Eso ya es otro nivel. Pero precioso, precioso. Ya es impresionante. Hombre, por favor, ya bonito sin serlo, imagínate de blanco. Cuando se levanta uno por la mañana, abre la ventana y ve que está todo el pueblo nevado. Mira, una alegría muy grande. Pues yo me he asomado a la ventana de mi cuarto y me he quedado un poco impresionado y me ha gustado mucho, la verdad. Y a la calle ha disfrutado. Exactamente. Qué frío hace en su pueblo, ¿eh? Sí, bastante. Madre mía, con las sierras. Las sierras, pero eso es normal, si estamos en invierno, lo que no puede ser es que haga calor. ¿Cuánto tiempo hacía que no nevaba aquí? Muchísimo, yo que recuerdo, yo estaba ya muy pequeña, así que hace mucho tiempo. Por tres años por lo menos ya, de cinco o seis años, ¿no? Que yo recuerde tres años, cuatro aproximadamente, así como ha nevado hoy. ¿Y os gusta o no os gusta? Pues claro que nos gusta. Porque el pueblo se ve precioso. Se ve precioso y además que disfrutamos con los amigos y vamos a pasárnoslo bien. Yo desde chiquitillo me acuerdo en mi calle, que era una cuesta enorme tirarme, pero eso ya no se ha vuelto a ver. Yo de chico recuerdo de todo el pueblo nevado, de estar en mi calle llena y con mis hermanos, hacer muñecos de nieve y con mis amigos. O sea, que esta nevada ha sido más o menos moderada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti del pueblo cuando nieva? Pues disfrutar con el amigo, subir a la sierra, estar a gusto. ¿Qué es lo que hacen? ¿Salen a pasear? A pasear, tirarnos bolitas, ¿no? Lo típico, lo típico. Lo típico de la nieve. Cuando no estás acostumbrado a verla, a coger bolitas y tirarnos de lava a los niños, ¿no? A los mayores también, yo te las tiro a mi mujer. ¿Y no se enfada usted con su marido cuando le tira las bolas de nieve? ¿Nunca? ¿Se está muy cachondo? Sí, ¿no? ¿Mucho? ¿Cuál es la parte que más te gusta a ti del pueblo nevado? El castillo sin duda. Sí, ¿no? Es impresionante verlo. A mí el castillo. El castillo ahora mismo se ve, con la nieve, se ve muy chulo. El castillo que es impresionante, es que ahora mismo así no lo veréis, pero el castillo se ve impresionante. La sierra esta del corazón, impresionante todo. El castillo. Sí. Todos coinciden en lo mismo. Claro, porque es lo más bonito que hay. ¿Y hoy no hay instituto? Hay, pero nosotros ya hemos hecho la rimandille y ya se ha quedado eso. Es que el autobús escolar no ha salido hoy porque, por miedo, porque a la mancha tenemos que ir al instituto fuera y por miedo de las carreteras, pues no ha salido hoy. Sí, nos hemos levantado, nos hemos escrito hoy en el instituto, pues ya hemos quedado, hemos ido por la sierra y eso, hemos estado a gusto disfrutando entre los amigos. Pero está bonito. ¡Jo! Demasiado. Está precioso la sierra, ha nevado muchísimo y es un placer estar viviendo aquí. ¿Qué es lo que hacéis? Pues jugar con las bolas de nieve, tirárnoslas o intentar escurrirnos, aunque no hay mucho, pero bueno. Encima luego los dos corazones, la sierra, pues precioso. Que todo aquel que no haya visto la sierra de Jaén, que venga para acá, ¿no? Sí, sí, aquí lo estamos esperando. Y que aproveche ahora que está blanco y está precioso. Sí, sí, está precioso. A disfrutar de la nieve, venirse, venirse. Es la cara bonita de lo que nos deja la nieve de la borrasca Gloria. Vamos a Córdoba. Carmen Ramos, la nieve ha llegado a la sierra de Cabra y a la subbética. De hecho, Cabra es la zona donde la cota de nieve se ha situado más baja, en alrededor de los 600 metros, ¿no? Claro, en Cabra también ha caído algo en preigo de Córdoba, en esas aldeas. Esta mañana lo comentaba la gente en las redes sociales, en el Twitter. Y bueno, pues lo ha hecho sin incidencias. Eso sí, con placas de hielo a primera hora del día y ahora a última hora de la tarde-noche en la subida hasta este santuario de Cabra. Pero como decimos, con total normalidad. No hay carreteras cortadas y todo ha fluido, como suele decirse. Esta mañana hemos estado aquí, hemos recogido unas imágenes que dan fe de lo que hemos vivido. Una estampa plenamente invernal donde la gente ha disfrutado, se ha divertido con mucho frío. Es verdad, con mucho viento que ha hecho que estas temperaturas sean más gélidas, más bajitas. Ahora, por ejemplo, tenemos que estar alrededor del gradito. Nos dice Antonio, el santero de aquí de Cabra, que posiblemente mañana se despeje un poco el tiempo, pero pasando mañana, al parecer, luego lo contamos en la ronda, hay más probabilidad de lluvia y con lo cual, si siguen siendo bajas las temperaturas, podría volver a aparecer la nieve. Y si os parece, vemos ahora, veis este vídeo y lo disfrutáis con nosotros. La nieve aquí, en el santuario de Cabra, en sus alrededores. Este es el panorama en Cabra. Vamos a intentar subir a la ermita de la Virgen de Sierra, que está, como ven, a 7 kilómetros, aunque nos han dicho que la Guardia Civil ha tenido que cortar parcialmente la carretera por placas de hielo. Vamos a intentarlo, a ver si lo conseguimos. Eres blanco, pero vamos. ¿Hay mucho lleno en la carretera? No, ahora no hay. El viento esta noche ha sido tan fuerte en la subbética que, como ven, ha levantado incluso algunos tejados, pero es que todavía hoy se mantienen estas rachas fuertes. Este ha pasado de voltero, vamos, ahí, un aguirazo que... Están casi todos los restaurantes cerrados, ¿verdad? No, desde el medio está abierto. Se va despejando el día, se van abriendo carreteras y por fin podemos llegar hasta donde hay un poquito de nieve. Es un día de felicidad. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ha nevado después de muchísimos años en Cabra y yo he podido venir a verlo. Bueno, casi todos los años lleva algún día. Sí, pero el año pasado no vine. Uy, aquí se me ha hecho de todo. O se ha cundido la mañana, ¿no? Muchísimo, ya vamos aquí desde las once y media, hemos estado en la sierra, la sierra ha nevado un montón y ha sido un aire y aquí ha salido el sábado y hace un poquito más de calor, pero ahí arriba ha sido un frío. ¿Esto es invierno o no es invierno? Veo que el niño ha perdido hasta el colegio, ¿qué pasa aquí? Que se había ido la luz en Cabra, te digo, se había caído un transformador y ya, te digo, nos hemos levantado tarde y ya no hemos ido al colegio. Y ya no hemos ido al colegio, ya hemos venido a ver la nieve. Hemos aprovechado y hemos venido a ver este día tan espectacular. Hemos conseguido llegar hasta arriba, hasta el santuario de Cabra y este es el maravilloso paisaje invernal que hemos encontrado. ¡Antonio! ¡Antalucía Directo viene a verte! Los maceteros caídos, rachas de viento fortísimas. Antonio, ¿cuánto tiempo has estado incomunicado? Incomunicado. ¿Unas pocas horas, no? Una poca de horas, sí. Pero bueno, esto es tremendo porque no ha caído tanta, tanta nieve, pero... Pero está todo congelado. Está todo congelado. Muchas placas de hielo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ha pasado? No, nada, que esta noche ha nevado, esta madrugada ha nevado y... ¿De dónde viene el frío? Que se enteren los espectadores de Andorucía Directo. ¿Al norte? Del noreste, ahora mismo del noreste. ¿Y eso qué significa? Eso es frío. ¿Y vamos a tener nieve mucho tiempo o pues? Hasta que no se vaya el frío. Mira lo que ha hecho el viento esta noche. Y eso pesa, esto no pesa poco, esto pesa bastante. El aire ha sido grandísimo. Como una guapería, esto es precioso. Y el frío, que van los espectadores y se enteran. El frío, ya ves, el frío, me he quedado con las manos arrecías que vengo aquí en el calefato puesto. Arrecías en esos cordobeses. ¿Viene preparado? Ya la veo, ya la veo. Y el niño igual, ¿verdad? Claro. ¿Sabíais a lo que veníais? Claro, claro. Una mañana de emociones, sin duda alguna. ¿Por qué? Pues hace mucho tiempo. Es la primera vez que la venga yo, la nieve. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿y cómo te has quedado tú? Dime. Bellón. ¿Qué te parece? Bien. ¿Está fría o caliente? Fría. Ah, ya lo has tocado, ¿verdad? No se esperaba que fuera tan fría, ¿verdad? No esperaba yo tan fría. No, yo esperaba que no haciase tanto viento. La nieve, cuando se presenta así, siempre celebrada por los más pequeños. No así por los turismos y los camiones que circulaban hoy por la A92, donde se ha producido la principal incidencia. Ya ha habido cortes a la altura del puerto de la Mora, que sigue cortado al tráfico, y a la altura de Guadix, la A92 ya ha reabierto, al menos desde el kilómetro cero hasta Baza. Pero esto es lo que nos mandaban, en el momento más complicado, los camioneros en plena carretera. Esto es lo que nos mandaban esos camioneros en pleno atasco en la A92, que ha permanecido cortada gran parte de la jornada, desde el kilómetro 26 en el inicio, desde el kilómetro 26 hasta el kilómetro cero. Pero, como decimos, emergencia ya informa de que se ha reabierto, al menos hasta Baza. El temporal de nieve se está cebando con el norte de la provincia de Granada, con Guadix, con Baza, con el Marquesado, con pueblos aislados y cinco carreteras cortadas. Son imágenes que poco a poco van llegando a nuestra redacción, donde también recogemos la impresión de algunos de los espectadores, de los andaluces, que asisten atónitos a lo que está ocurriendo. Hola, soy Manuel Carmona y estoy en Guadix. Nuestro objetivo es llegar a Villanueva de las Torres, pero nos está siendo un poco difícil. Se nos está haciendo difícil porque hay una cantidad de nieve que es bastante grande. Yo vengo en autobús desde Cartagena y me ha costado ya llegar hasta Baza, pero ya de Baza a Guadix es que no para, es que no para de nevar aquí en el interior de la provincia de Granada. Son las dos de la mañana, podremos llegar a Villanueva de las Torres esta noche y dormir en casica. Bueno, a ver si tenemos suerte. Lo que graban algunos andaluces que hacen un magnífico trabajo del reportero de Andalucía directo en Granada, seguimos donde desplazarse por la provincia, sobre todo por la zona norte, resulta una odisea, Fran, a pesar del trabajo de las quitanieves. Efectivamente, Modesto, como puedes ver, comienza a nevar, se mantiene la alerta naranja porque la nieve va a hacer también acto de presencia durante toda la noche. Durante el día, como bien decías, muy complicado transitar, sobre todo por la parte norte de la provincia, prácticamente imposible. En algunos tramos, más de 80 kilómetros de ese corte, como bien decías, de la carretera principal, esa arteria, hasta la zona norte. Y nosotros ahora, pues muy pendientes de esa última hora, como decíamos, continúa cerrado el puerto de La Mora y parece ser, según nos cuentan, que ya prácticamente no se va a reabrir hasta mañana porque se están creando placas de hielo en toda la carretera. Nosotros esta mañana nos hacíamos eco de una estupenda y grandiosa nevada sucedida en Guadix y nos proponíamos un reto, Modesto, ir a Guadix para poder disfrutar de esa estampa. Como ya saben, muchos problemas en la carretera, pero al final todo merecía la pena porque nos hemos encontrado, Modesto, con una estampa totalmente invernal y hemos podido disfrutar de la nieve. Día complicado en las carreteras de Granada, prácticamente toda la zona norte está intransitable y nosotros queremos llegar hasta Guadix. Vamos a ver lo que nos encontramos. Este es el agradecimiento que hacemos a las personas responsables que en este momento son muchas desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde ayuntamientos de la provincia que están trabajando para que la situación se normalice. Ahí pueden ver a la izquierda Bogarre, totalmente cubierto por la nieve y nosotros seguimos en nuestro camino hacia Guadix encontrándonos nieve y más nieve. Cuando quedan unos 30 kilómetros para llegar a Guadix nos encontramos estos primeros camiones parados y la Guardia Civil trabajando para intentar controlar el tráfico que cada vez se hace más espeso. Continuamos en nuestro camino y a la derecha justo tenemos más nieve y pueblos que están totalmente incomunicados. Fíjense en el termómetro, cero grados y comienza a nevar cada vez más fuerte. A unos 15 kilómetros de Guadix nos encontramos con Cayetano. Cayetano, la mañana complicada, ¿no? Bastante complicada, sí. La mañana y la noche. Cuéntenos cuántos vehículos ha tenido que remolcar ya. Pues llevo ya cuatro sacados, incluido el quitanieve. ¿Y la previsión del día cuál es? Pues parecida, porque ahora me voy a la 92 Norte, que hay otro camión que tengo que sacar pero no puedo pasar todavía. Esta noche nos acostamos a las 12 o así, no nevaba mucho y yo tenía pensado ir al instituto. Pero cuando me he levantado esta mañana eran unos 20 centímetros, 25 centímetros de nieve y digo es que los autobuses no van a poder entrar y ni siquiera me he levantado. El año pasado no cayó ni una gota de nieve y este año mira cómo nos hemos levantado. De un día para otro 25 centímetros de nieve. Cogemos la autovía dirección Guadix. Como ven la nieve lo inunda todo, hace mucho frío y seguimos en nuestro camino para ver si podemos llegar hasta Guadix donde hay más de 20 centímetros ahora mismo en la ciudad. Ahora mismo la circulación se ha conseguido abrir hasta el bloque logístico. Ahora mismo están intentando limpiar lo que es la autovía dirección a lo que es Murcia, Baza. Almería ahora mismo se han conseguido limpiar, la está perfectamente. Las 2 de la tarde aproximadamente por fin llegamos a Guadix y nos encontramos una estampa totalmente invernal. Más de 15 centímetros de nieve inundan toda la ciudad. José, disfrutando de la nieve, ¿no? Sí, sí, que hacía ya un montón que no nevaba por aquí. ¿Os habéis levantado esta mañana y os habéis encontrado con esta estampa? Claro, todo blanco y súper emocionado. Bueno, y el día hoy, porque no habéis podido ir a clase, ¿qué vais a hacer? Pues disfrutar en casa. ¿Y también de la nieve? Sí, de la nieve. José, disfrutando de la nieve como un niño chico. Sí, sí, hacía ya años que no pegaba un nevazo así y está bien salir a la calle un poco y tirar bolas. Pues tratando de quitar un poco para que la gente no patine ni se caiga. Pepe, ¿cuántos centímetros han caído en Guadix? Pues aproximadamente sobre unos 20, 20 y tantos centímetros han caído. Hola. ¿Disfrutando de la nieve? Pues sí, disfrutando de la nieve. Hoy no hay cole, por lo tanto ideal para tiraros bolas. Claro, esto es lo mejor de la nieve. Hay que disfrutarla, se presenta en pocos momentos, pero hay que disfrutarlo. Las calles limpias, ¿ha caído un montón de nieve? Muchísima, muchísima nieve ha caído, más de la que no esperábamos, la verdad que sí. ¿Cuándo comienza la nevada? Pues aquí los bomberos llevan trabajando desde las 4 de la mañana sin parar, echándose ahí, limpiando las calles para que pueda estar esto medio en circulación, porque mira cómo está todo. Aunque en días como este hay que tener mucha precaución con la carretera, nosotros nos quedamos con esta bonita estampa. A disfrutar de la nieve. Es parte de lo que hemos recogido hoy en la provincia de Granada. Nos queda ver el reportaje de las incidencias en la A92. Y en la provincia de Cádiz también está nevando, en la serranía de Ronda igualmente. Vean imágenes que nos llegan desde la sierra de Grazalema. Y pocos minutos después, también empezó a nevar en Villaluenga del Rosario. La caída en picado de los termómetros de este mediodía ha propiciado la primera nevada del año en la provincia, por debajo de los 0 grados y esta bonita estampa en esta parte de la provincia de Cádiz. ¿Que si va a seguir nevando, que si va a seguir la meteorología así en el resto de Andalucía para las próximas horas? Pues vamos a verlo inmediatamente. Este es el mapa previsto para mañana. Nuboso o cubierto con precipitaciones más probables de nuevo en la parte oriental y a primeras horas del día. Nieve a partir de los 1.000 metros. Por la tarde las lluvias van a llegar a la mitad occidental, sobre todo al litoral de Málaga y al Estrecho. Temperaturas con pocos cambios. Vamos al detalle, a la hoy más abrigada que nunca Carolina Cambrils en Almería. Tiempo para mañana. Bueno, Modesto, la situación mejora para mañana en la provincia de Almería, pero ligeramente. Por ejemplo, en Almería capital las temperaturas se van a mantener muy moderadas. Vamos a tener una máxima de 14, una mínima de 8, pero esa va a ser la excepción, porque en las zonas de sierra la situación va a ser muy distinta. La agencia estatal de meteorología activa para mañana el aviso amarillo por fuertes nevadas. Podría nevar en la zona de Los Vélez, en Sierra María, en Taal, incluso podríamos ver copos en Fondón. La cota de nieve, como decía, se sitúa en los 1.000 metros y atención porque se esperan heladas muy fuertes, así que esto podría complicar la situación de las carreteras. Recordemos que hasta ahora todavía hay cinco vías que permanecen cortadas. Era Carolina Cambrils, se lo podemos confirmar. En Cádiz hay mucho frío también, ¿no, Marina? Mucho frío también aquí en la provincia de Cádiz, incluso ha nevado en Grazalema, donde se han registrado temperaturas bajo cero. Y para mañana martes volveremos a tener cielos cubiertos, habrá precipitaciones, sobre todo en la zona del campo de Gibraltar. El Levante soplará en el estrecho, girando a poniente en las horas centrales del día y volviendo de nuevo a Levante ya por la noche. Y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Vamos a tener unos 13 grados de máxima y 7 de mínima aquí en la capital, bajando, eso sí, a menos uno bajo cero, de nuevo en Grazalema. Gracias, Marina. En Córdoba, con muchísimo frío, soportando las bajas temperaturas, Carmen Ramos, ¿a qué temperatura estamos ahora mismo? Por la cara que tú tienes, casi bajo cero, ¿no? Están diciéndome los compañeros que estamos a unos dos graditos, pero yo digo que salgo menos, porque en realidad, bueno, tú sabes que a mí me encanta el frío, pero hoy duro de pelar, ¿eh? Menudo dígita de frío, sobre todo por este viento, que hace que todavía tengamos más sensación de frío. Mañana, al parecer, los cielos se van a despejar un poco, vamos a tener más sol y temperaturas que, bueno, van a ser máximas en torno a los 12 grados. Tampoco es que vayan a ser muy elevadas y mínimas, que no subirán de los 4 o 5 grados. Para esta noche se esperan grados en negativo, sobre todo en esta parte de la subbética, en Cabra, en Priego de Córdoba, en todas las aldeas que nos rodean. Va a ser una noche muy fría. Ya cuidado con esas placas de hielo, porque al parecer también, pasado mañana, esas placas de hielo, si llueve, podrían convertirse nuevamente en la nieve que nos ha regalado hoy la madre naturaleza. ¡Qué frío! Sí que sí, muchísimo frío. Gracias, Carmen. En Sevilla, tiempo para mañana, Fernando. Con mucho frío en Sevilla, Modesto, ¿eh? Mucho frío y muchos catarros, que estamos con el pañuelo encima todo el día. Así que cuídense calorcito, porque lo que llega es frío y lluvia. Mucha atención, porque la lluvia llegará a Sevilla a partir de mañana, martes, por la noche, a última hora, y probablemente no nos abandone hasta el sábado. Si a esas lluvias les acompañamos las temperaturas, las bajas temperaturas, tendremos una mínima para mañana, por ejemplo, de 6 grados. Pues efectivamente hay que cuidarse. Mucho zumo de naranja, mucho caldito, mucho calor familiar. Y nada, sepan que mañana, por lo menos durante el día, vamos a tener una máxima de 13 grados y no va a llover, insistimos, hasta que llegue la noche. Cuídense. Gracias, Fernando. Enseguida hablamos también de la gripe, de los resfriados, solo con ver a Fran. Nos hacemos una idea del frío que está haciendo en estos momentos, en esta parte de Granada. Tiempo para mañana, Fran. Modesto, muchísimo frío. El termómetro ya marca 0 grados, comienza a nevar. Nos confirman que ahora mismo en la Calahorra está nevando y bastante fuerte. Y todo el día marcado por el frío, por la nieve, por el viento y por la preocupación por las carreteras. Para mañana parece que el tiempo mejora un poco. Modesto, la alerta se eleva al rango amarilla. Por eso queremos volver a incidir mucha precaución en la carretera porque va a seguir nevando. Tenemos esa precaución porque la nieve volverá a hacer actos de presencia. Ya lo está haciendo y posiblemente se vuelvan a cortar diferentes carreteras. En cuanto a las temperaturas, 10 grados aproximadamente en positivo y los termómetros caerán también en negativo 2, 3 grados. Precaución al volante y sobre todo muchísimo cuidado si van a meterse en carretera. Modesto. Gracias, Fran. Enseguida vamos a la A92 en Huelva. Tiempo para mañana. Lorena. Bueno, pues aquí también mucho frío. Modesto no solo por la bajada de los termómetros, sino porque también hoy hemos tenido fuertes rachas de viento que ha hecho la jornada algo desagradable. Mañana, afortunadamente, con vientos más suaves, eso sí, vamos a seguir con un intervalo nuboso, con unas temperaturas que más o menos se van a mantener, con máximas de 15, las mínimas de 5 y probabilidad de lluvia para mañana es muy bajita. Será sobre todo a partir del miércoles cuando se produzcan intensas precipitaciones y que además van a durar los próximos días. Gracias, Huelva, Lorena. En Málaga, tiempo para mañana. Ana Rufián. Pues hasta primera hora de esta tarde hemos tenido que esperar para ver llegar la nieve, esos primeros copos a la provincia de Málaga, pero sí que la hemos visto ya en algunos puntos de la Serranía de las Nieves, en la Serranía de Ronda, también en el Torcal. Y a primera hora de la tarde cuajaba ya, por ejemplo, en la localidad de Ronda. Así van a seguir los cielos en las próximas horas, cielos muy cubiertos con probabilidad de precipitaciones, sobre todo ya mañana de la mitad del día hacia adelante, sobre todo por la tarde. También la cota de nieve se va a situar ya entonces en torno a los 1.200 o 1.400 metros. Habrá que esperar a ver si volvemos a ver la nieve. Lo que sí que seguro vamos a tener esta noche son heladas porque las temperaturas se mantienen todavía bajas y también tendremos vientos que serán flojos. Temperatura máxima prevista para mañana en Málaga de 14 grados mínima, que se queda en torno a los 7. Y de Málaga, Jaén, soportando las bajísimas temperaturas en esta provincia. Eloy, ¿tiempo para mañana? Pues va a seguir nevando en la provincia de Jaén. Modesto continúa activo el aviso por Fuertes Nevada en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. La nieve que hoy ha caído en Jaén capital mañana se convertirá en precipitaciones y la temperatura pues seguirá siendo bajita. Unas máximas de unos 9 grados y unas mínimas que se quedarán en los 3. Así que abríguense que aunque no nieve en su pueblo va a seguir haciendo mucho frío en esta zona de Andalucía. Nos quedan muchas cosas que contarles. Esto es Andalucía, estamos en directo. Con sopita, así estoy. Y como yo, media Andalucía. El resfriado es más de 10 altas y todo eso. En gripe te puede dar fiebre. La gran diferencia está en la intensidad de los 5. Teresa, dame un clínico, por favor. Toma las curas de ese resfriado. Muchas gracias. Bueno, enseguida van a ver lo que estamos preparando, la diferencia que hay entre una gripe y un resfriado como el que nosotros tenemos esta tarde. Lo ven, como siempre, aquí, en Andalucía Directo. Llega el frío intenso y en pueblos de la Sierra Gaditana como Grazalema hay varias opciones para entrar en calor. Algunos optan por calentarse a la manera tradicional, a la vera de una chimenea. Otros prefieren relajarse en piscinas climatizadas como esta. Hasta saunas hay para que se esté calentito. Incluso con estas mantas, ¿esto de dónde es? La manta típica de Grazalema, claro. Frío desde luego hace. Frío hace muchísimo. Ahora esto, la mejor manera de quitarse frío, una sopita de Grazalema calentita. Una sopita de Grazalema, María, ¿qué hacemos? ¿Desde cuándo? Pues mira, esto siempre lo hacemos nosotros aquí en Grazalema. Todo el mundo que viene, todo el turismo, se vuelve loco porque es que la verdad es que esto resucita a los muertos cuando lo creas. Si tienes frío, pues no te pierdas este reportaje de hoy. Te invitamos a entrar en calor con nuestra sopa de Grazalema. Aquí, en Andalucía Directo. Enseguida volvemos, ojalá que con una... Y haces así. La imagen poderosa que los mismos camioneros nos enviaban hoy para que nos hiciéramos una idea del enorme atasco que se producía en la A92 como consecuencia de la nevada de la borrasca gloria que está provocando en esta zona de Andalucía. Vamos hasta Granada porque el temporal se está cebando por la parte norte de la provincia. Aunque ya se ha abierto parte de la A92, el puerto de la Mora sigue cortado. Vamos a recoger a continuación la última hora de lo que ha venido ocurriendo en esta parte de la provincia de Granada en un reportaje que ha realizado nuestro compañero Juan Carlos González. El puerto de la Mora está cortado a esta hora de la tarde y por eso es imposible transitar por la A92 entre Granada y Almería. Hay que buscar itinerarios alternativos como este. Aquí ya empezamos a encontrar nieve a ambos lados de la carretera. Todavía la carretera es bastante transitable, pero si intentamos acceder a la autovía, lo que nos estamos encontrando es que ya aquí está cortada. Aquí si nos queremos dirigir a Almería o Murcia directamente la carretera está cortada, así que no nos queda más remedio que seguir hacia adelante, hacia Huétor-Santillán, a ver qué encontramos. Eso sí, estamos al menos sorteando como podemos la A92 para llegar a uno de los pueblos que esta mañana está incomunicado por la nieve. ¿Estáis yendo para Huétor? A nosotros nos han dicho que es para allá. Vamos al centro del puerto, venimos de Granada y vamos al centro de Mirador de Lobos. ¿Ibais a ir por la A92? Sí, pero al final hemos cambiado. ¿Vais cambiado? Vosotros vais hacia el mismo sitio que nosotros, pero vamos a la inversa, por lo que estoy viendo. A ver quién llega. Cuidado, venga. Venga, buen día. Hasta luego. Y este es el pueblo más cercano a la A92 a donde podemos llegar. A partir de aquí todo se complica. Ha llegado mucha gente a comprar cadenas, a pediros... Sí, que ha llegado mucha gente preguntando porque dicen aquí no cae mucho, pero por ahí para arriba sí que hay bastante... Sí. ¿Lo que esperáis esta tarde entonces? Esta tarde más todavía, como esta mañana o más. Ahora mismo cómo está la situación aquí, porque no se lo hemos llegado aquí, pero más arriba no se puede. Lo peligroso está allá arriba, vaya. Cuando ha caído la cantidad de nieve, hacia arriba. Teníamos intención de pasar por el puerto de La Mora, pero está cortado. Entonces ya estamos con una alternativa, haciendo una paradita aquí y ya dirigimos hacia otro sitio. Hemos tenido que cambiar la ruta porque estaba cortado. ¿No se llegaba? No se llegaba. Y ahora por la tarde, pues veremos a ver cómo bajamos para abajo. Tendremos que bajar otra vez por otra ruta que tenemos paralela. Estáis ahí mirando rutas alternativas constantemente. Claro, claro. Pues acabamos de hablar con agentes de la Guardia Civil que han llegado a la zona para advertir a los conductores de que vuelve a nevar y que todavía pueden tardar unas dos o tres horas en despejar del todo la 92. La situación a esta hora de la tarde se complica porque vuelven a caer copos. Hemos conseguido llegar hasta este punto, pero a partir de aquí la situación se complica. La cartera está cortada y a solo unos kilómetros en el puerto de La Mora no se puede transitar aún a esta hora de la tarde. Hay pueblos a los que no se puede llegar. Este es un ejemplo. Soy Pepillo de Gor Jiménez Navarro. Estamos en mi pueblo y esta es la panorámica que tenemos. Nieve en abundancia. Y lo que nos va a caer. Quería preguntarle, Pepe, cómo se encuentra ahora mismo la situación ahí en Gor. Pues la situación ahora mismo, como no sea que hayan abiertos, hemos estado toda la mañana incomunicados. Y mucha nieve. Colegios cerrados, la panadería tampoco, la que viene de fuera tampoco ha venido. Y ya te digo, mal, mucha nieve que tenemos. Bastante, bastante nieve. Habrá gente que no haya podido ir incluso a trabajar, ¿no? No ha ido a trabajar nada. Hoy no ha salido de aquí a trabajar nadie. Ni se puede. Los operarios del ayuntamiento solo están haciendo un poco de limpieza, dando un poquito de paso a los sitios donde más... Básicamente donde más pasa la gente. Claro. Qué barbaridad. Y es lo que tenemos. Yo mismo tenía hoy una cita de la policía para el pasaporte y así es posible poder salir. Nada, pues no queda otra que quedarse en casa y ver a Andalucía directo, ¿no? Exacto. Es lo mejor a qué hora. A partir de las seis de la tarde, Pepe. A partir de las seis de la tarde, igual que siempre. No ha cambiado, ¿no? Yo cuando dicen, por ejemplo, los compañeros o la gente, uy, qué frío hace, tal y tal, igual. Si cuando hace frío y el tiempo está mal, lo que hay que hacer es no salir de la casa y tal. Bueno, pues eso es lo que Juan Carlos González ha recogido hoy en el entorno de la A92. Seguimos en Almería, donde Carolina Camblix se encuentra en la Sierra de los Filabres, pues tratando de recoger todo lo que se va conociendo en torno a esta incidencia meteorológica en este último día. Carolina, se te supone ya más iluminada, ¿no? Sí. Sí, sí, es que hace tanto frío que hasta las bombillas están fallando ya, Modesto. Te voy a resumir el día en Senés y es que aquí hoy no ha podido llegar ni el pan. Fíjate que vuelve a nevar con fuerza y es casi imposible encontrarse un vecino por la calle. Oye, solo el valiente de José, que no te vas a creer lo que está haciendo. ¿Qué estás haciendo, José? Estoy sacando fotos de esta cosa tan histórica, porque aquí nos nieva muchas veces para mandarle a los amigos y a los demás, porque a mí me gusta que todo el mundo vea las cosas. Y el que nos está subiendo a Facebook, ¿eh? Porque es muy activo en redes sociales. ¿Ya me has agregado el Facebook o no, José? Con la que está cayendo y no me agrega, se está haciendo el remolón. Claro que te agrega. Vamos para adentro, a ver, porque aquí hace un frío que no se puede aguantar. Deje pasar al compañero primero. Me decía que hace por lo menos 10 años que usted no veía nevar, como está nevando hoy, ¿no? Sí, aproximadamente sí. Sí, a ver, le ayudo ya a entrar, porque está cayendo una buena, José. Ay, aquí eso está mejor, ¿eh? Aquí dentro. ¡Qué maravilla! Esto sí que es una chimeneita en condiciones. Ay, que se nos va la señal, se nos paraliza la señal. Si aquí no ha pasado de tercero grado la temperatura. Pues yo tengo ahí un... Bueno, ¿nos recibís, Modesto? Bueno, quería preguntarle yo aquí a los vecinos de Sené que levante la mano el que hoy no haya comido migas. Todos, 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 todos han comido migas, porque en Almería nieve llueva, cuando da un poco de frío hay que comer migas. Bueno, la receta imprescindible para hoy, además de las migas, pues... Mi amiga María, ¿no?, echándole leña sin parar, ¿eh?, que no pare la candela, porque... Ay, qué pena que se nos está paralizando la señal que nos llega desde ese lugar con tanto calorcito, que ahora sí está disfrutando el equipo de Almería con Carolina Cambrils. Carolina, yo creo que vamos a tener que cambiar de ubicación o lo intentamos de nuevo más adelante. Qué pena, qué pena. Calentito, ahí nadie se despega de esta magnífica chimenea como nadie se despega de una buena sopa de Grazalema, que viene que ni pintado en estos momentos de tanto frío. Pan, hierbabuena, chorizo, huevo y caldo. Uno de los mejores antídotos contra el frío, contra la nieve y contra el viento, que azota a estos días, pues, parte de nuestra tierra. Y donde Grazalema no se queda atrás, porque también ha nevado en este punto de la provincia de Cádiz. Llega el frío intenso y en pueblos de la Sierra Gaditana como Grazalema hay varias opciones para entrar en calor. Algunos optan por calentarse a la manera tradicional, a la vera de una chimenea. Otros prefieren relajarse en piscinas climatizadas como esta. Loli, tenemos hasta sauna. Hasta sauna, ay, para que se esté calentito. Y de la sauna a la piscina. Una casa rural que no falta de nada, su piscina climatizada. Esto es un lujo aquí en el centro de Grazalema. Sí, la verdad que sí. Tiene mucho éxito, vamos. En días de frío como este. No veas, ahí metidita, aún el agua está al cuello. Más gusto. Imposible. Imposible, imposible. Y tenemos varias habitaciones aquí, Loli. Cinco habitaciones, doble y alguna triple, porque ahora están puestas las camas supletorias, porque hay un grupo. En estilo rural, incluso con estas mantas, que esto de dónde es. La manta típica de Grazalema, claro. De la fábrica de aquí de Grazalema, de lana. De lana, lana pura y calentita al máximo. Incluso tenemos una cunita con aquella de allí. Sí, una cuna y le hemos hecho una cosita de crochet, mi madre. ¿Eso la habéis hecho vosotras, tu madre y tú? Sí, mi madre, prácticamente ella es la que hace. Es lo que hace que los huéspedes se sientan como en casa. Claro, intentamos, eso es lo que intentamos, que estén a gusto y calentitos y bien, vamos. Y todo con unas vistas impresionantes. Digo, se ve toda la sierra, hoy con una poquita de nieve que ha caído esta noche, poquita, pero algo. Porque frío desde luego hace. Frío hace muchísimo. Ahora esto, la mejor manera de quitarse frío, una sopita de Grazalema calentita. La mejor forma de calentarse es tomándose una sopita de Grazalema. Una sopita de Grazalema, María, ¿qué hacemos? ¿Desde cuándo? Pues mira, esto siempre lo hacemos nosotros aquí en Grazalema, todo el mundo que viene, todo el turismo, se vuelve loco porque es que la verdad que esto resucita a los muertos cuando lo predan. ¿Y cuáles son los ingredientes principales de esa sopa, María? Mira, el pan, que es de la panadería de aquí de Grazalema, que tenemos dos panaderías. Después el huevo es del campo, de un campo que tenemos. Exactamente de la gallina aquí. De la gallina aquí. Y el chorizo de las matanzas que hacemos en el campo. Y la hierbabuena, pues también. Lo que pasa es que está un poquito lacia porque como hace tanto frío y ya. Esto del frío, pero ahora mismo la vamos a calentar. Vamos a hacerlo. Mira, vamos a empezar a echarle el huevito. Se le echa el huevo al pan, ¿no? Ah, exactamente. Le echa el huevito, después le echa el choricito, que está buenísimo. Esto, desde luego, fundamento tiene, ¿eh, María? Esto, no te lo puedes imaginar. ¿Quién te ha enseñado a ti y hace esto? Mi madre, mi madre desde pequeñita. Pues siempre, siempre hacíamos esto en mi casa. Siempre comíamos cocido de noche, cocido de día. Y ahora le echamos un caldo que hemos hecho como. Pues mira, esto se hace con el tocino añejo, se echa el tocino fresco. Este está hecho con una gallinita del campo, que esto está buenísimo. Esto ya ve, el que lo come, repite a la fuerza, vamos. Y hacemos el caldito. Yo le he echado la gallina porque es lo mejor del campo. Y está, vamos, buenísimo. Directamente aquí, ya está. Pues vamos a calentarnos, ¿no? Venga, vaya. Buenísima. Qué buena está esa sopa, do y fe. Y si es al lado de una lumbre, como la chimeneita de la que está disfrutando en estos momentos Carolina Cambrils en Almería, pues ya ni les cuento lo bueno que está eso. Pues sí, aquí lo que se lleva hoy es lumbre y migas. Les preguntaba yo, que no sé si me has oído a los vecinos de Sené, si alguno aquí presente no había comido hoy migas, que levante, que se atreva a levantar la mano. Ninguno, ¿no? Todo el mundo ha comido hoy aquí migas con arenques, ¿no? ¿Es eso? Migas con arenques. ¿Por qué hace un frío que no? Y pimiento frito. Y pimiento frito, ahí, todo ligerito, ¿eh? Ligerito. Ángel, ¿cuánto tiempo hacía que no nevaba así en Sené? Sí, cuatro o cinco años que no nevaba. Bueno, si me ha dicho antes José que diez, a ver, pongámonos de acuerdo. Es que tiene usted la memoria un poquillo más allá que para acá. Un poquito, un poquito, pero no tanto como ahora. Escuche, ¿y qué hacemos en las tardes con tanto frío aquí en Sené? Pues echar lumbre. Echar lumbre. Echar lumbre y enervar. Y enervar, con los amigos, ¿no? A charlar, porque aquí, ¿qué vamos a hacer? Oye, pero que no todo es merendar aquí. Porque, por ejemplo, Jordi y Alberto, que son dos vecinos de Cataluña, que vienen al pueblo a pasar las vacaciones, ¿no? Venís asiduamente. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado? Pues que nos hemos levantado a las ocho de la mañana para irnos y no hemos podido salir. Porque las carreteras como están. La carretera es tan fatal. Ni con cadena se puede salir hoy de aquí. No con nada, con nada. La carretera de tal es que da pavor. Está intransitable, completamente nevado. ¿Os imaginabais que el temporal iba a dejar esta situación en el pueblo? No. Porque no está habitual. 30 centímetros de nieve en Senen, ¿no? Otra vez nos ha nevado y nos hemos podido ir esta vez, ¿no? ¿Y qué estáis haciendo? Echándole paciencia. Aquí en el bar. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle, no? Mejor compañía imposible. Mejor compañía imposible. Claro. Verdad que sí. Rocío, primón, ¿cómo estás pasando la tarde? A ver, vente por aquí que te veamos la carita. Es que no nos podemos mover mucho. Con mucho frío. Con mucho frío. Estás casi tan congelada como nuestra cámara, ¿no? Que viene, que va. Bastante, bastante. La tecnología también se está revelando, ¿eh? Vaya, vaya que sí. Por ejemplo, hemos comido migas y esta noche, ¿qué le vamos a echar a la lumbre? ¿Qué cenamos para entrar en calor? Porque la noche se presenta también… Una buena sopita. Sopita, ¿no? ¿De qué? ¿De cebolla, de puchero, de qué? De lo que sea, de lo que sea. De lo que sea, ¿no? Después de los dulces, está aquí te quedando. De fideos, de fideos mismo. José, te quería preguntar. ¿Ya has subido las fotos a Facebook o no? Yo las subo muy a menudo las fotos. ¿Pero las fotos del Nevazo las has subido o no? Las del Nevazo, claro. Sí, ¿no? ¿Y ya me has agregado al Facebook o no? ¿Te puede creer que me dice que se va a pensar si me agrega o no al Facebook? A ti todavía no. ¿Todavía no me has agregado? Claro. Con las fotos que he hecho yo del pueblo. Tengo primero que preguntar quién es y a ver… Coger referencia, ¿no? Coger referencia, cuidado. En la miga se ha quedado sin decir el caldo remojón, que es muy especial de la miga. Que yo me he comido hoy, me he bebido hoy dos tazas con la miga de caldo remojón. No, si se le nota. Tiene una buena cara. Una arena con pimiento frito y tortillo de tortillo, no porque tiene mucha grasa y tengo colesterol. Pero con tocillo magro sí. Pero esto no viene a cuento con el temporal, pero me dice José, a que soy guapo para 83 años, imagínate con 30. Pero así, nada más llega, para entrar en calo, para entrar en calo, para entrar en calo. Bueno, por lo menos le estamos poniendo buena cara a este mal tiempo, nos estamos calentando en la lumbra, pero estamos disfrutando de una buena conversación, de unos buenos dulces. Y oye, al mal tiempo, buena cara, que estamos echando una tarde, José, estupenda. Y si mañana nieva, pues más conversación, más miga, más arenque, más buena tarde como esta. Que sí, hombre, que nos gusta la nieve, que nievense de los 30 centímetros para que mi amigo José pueda subirla al Facebook y agregarme. Para que yo las pueda ver, agrégame, José. Mientras que la nieve se quede en esto. A ver si le he dado por agregarme. Nosotros le pondremos al mal tiempo buena cara, claro que sí. Siempre que no haya ninguna incidencia, que es lo que todos deseamos. El otoño y el invierno, que son épocas del año propicias para los catarros, para los resfriados y para la gripe. Estos procesos son infecciones que, aunque comparten ciertas características, son enfermedades diferentes. Es importante saber diferenciar ambas cosas. Nos interesamos por este asunto. Hoy nos preguntamos si está clara o no la diferencia entre resfriado y gripe. Un resfriado y una gripe. ¿Qué diferencia hay? Pues resfriado, síntomas tendrán los mismos, ¿no? No sé. Porque la gripe te duele todo el cuerpo, ¿no? Y el resfriado solamente es moqueo y, no sé, y dolor de cabeza, si acaso. El resfriado es más de vieja alta y todo eso. En gripe te puede dar fiebre. La gran diferencia está en la intensidad de los síntomas. La gripe es una enfermedad que cursa con fiebre alta. Fiebre de 39, 39 y medio. Y gran alteración del estado general. Dolor muscular, dolor de cabeza, malestar general, tos intensa. Que si tenemos un catarro de vías altas, que a veces ya digo que mucha gente lo confunde, los síntomas son mucho menores. ¿En qué momento debemos, entonces, acudir a un centro de salud? Bien, en principio la gripe es una enfermedad autolimitada. Es decir, que se va curando con tratamiento sintomático, con algún antitérmico tipo paracetamol, hidratándote con cuidados familiares, etc. Es verdad que hay ciertos grupos de riesgo que pueden resultar vulnerables al tener una gripe. Es decir, si yo soy una persona muy mayor o tengo una patología crónica respiratoria, pues que sé yo, tengo una bronquitis crónica o tengo una diabetes con mal control o soy un cardiópata, tengo posibilidades de complicarme al tener una gripe. Y este tipo de pacientes sí que debemos visitarlos. Y sí que deben acudir a los centros sanitarios. Pero la gran mayoría de pacientes no necesitarían acudir a un centro sanitario. Acudimos entonces a una farmacia. Queremos saber qué es lo más apropiado para combatir este resfriado. Para el resfriado, lo primero que tenemos que ver son los síntomas. Y en principio lo que se tiene más que nada es mucha mucosidad. Y si no se tiene malestar, no hay por qué tomar ibuprofeno o paracetamol. Lo suyo sería tomar un antihistamílico y un vasoconstrictor, que es lo que hace que nos quita la alergia, digamos, que nos provoca el resfriado. Y aparte hace que moqueemos menos con el vasoconstrictor. Si no tenemos otros síntomas, como fiebre, por ejemplo, oye, pues un caldito calentito, algún remedio casero. Efectivamente. Nuestra sopa lleva fideos, picatoste, huevo y jamón. Qué bueno. Oye, Chari, ¿a que esto es lo que más piden cuando llega esta época? Este plato lo tenemos diariamente, no puede faltar aquí en nuestro negocio. Y además dicen que esto es el mejor remedio casero para evitar... Resfriado y para todo eso, buenísimo. Y para quitar el frío, mejor todavía. Ni medicamento, ni nada. Nada de nada. Aquí nada. Una sopa calentita. Una con toda su hierbabuena y todos sus aviones. Pues nada. El pollo, todo. Voy a comérmela. Venga, vamos. ¿Cómo apetece un caldito de esos ahora, verdad? Con el frío que hay en el ambiente. Y si no, que se lo digan a Fran, que está en Granada, en la zona de Darro. Fran, ¿cómo te estás protegiendo del frío a esta hora de la tarde? ¿Qué se hace por ahí? Pues Modesto, con más capa que una cebolla de ropa, el pañuelo que ya no puede faltar. Y ahora llega la mejor parte porque, bueno, pues una familia de aquí del pueblo nos ha invitado a entrar a su casa. Sigue nevando y fuerte y para que te hagas una idea y toda la Andalucía vea lo que lleva caído de nieve a lo largo de la tarde, fíjate lo que se acumula en el techo de esta furgoneta, por ejemplo, que está justo a las puertas de esta entrada. Ahora vamos a entrar en calor, Modesto. Este lugar que huele a chocolate calentito en esta casa y ese tejado cubierto por la nieve. Fíjate, Modesto. Y además huele a chocolate calentito, huele a candela, huele a leña. Vamos a pasar porque vamos a entrar en la casa de los conejitos. Muy bien, están ahí, en la copita. Por aquí, que nos están esperando. Bueno, aquí estamos. Buenas tardes. La mar de bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitar a Andalucía directo a su casa. Y aquí tenemos, bueno, pues preparado el chocolatito caliente, Modesto, que estoy deseando ya darle un sorbito. Y toda la familia disfrutando de esta tarde de frío junto a la candela. Vamos a conocer un poquito a esta familia de aquí porque, como bien vemos, Modesto nos tienen aquí preparado una merendola como Dios manda. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, usted es un poco, me decía, medio patriarca, ¿no? Mini patriarca, aquí con la familia, combatiendo el frío con un chocolate y unos pastelicos y una buena candela. Hola, y Modesto es la nieta. Es mi nieta. ¿Qué me dice? Es su nieta y su hijo están por aquí. Mi nuera. Ahí tenemos toda la familia. Toda la familia, mi hermano, mi sobrino, en fin, buena compañía. Hay que ver colarse así. Te están sacando en directo, Fran, creo yo, ¿eh? Con el móvil. Totalmente. Ahí estamos en todas partes hoy. Aquí tenemos fans, admiradores. Además, Modesto, queríamos mandar un saludo, ¿verdad? Que tú lo querías mandar porque nos están viendo, Modesto. ¿Dónde? ¿Desde dónde nos están viendo ahora mismo? Desde Francia. Ay, qué bueno. Desde Francia, Modesto. Mi hermana, mis primos y, en fin, toda la familia que está allí. Dime, ¿dónde están exactamente? Dígueme que los mencione si quieres. A mis cuñados, a mis sobrinos y a mis primos que están allí. ¿Dónde están? ¿En qué ciudad exactamente? Están en Can Pedras. Ahí va. Pues le mandamos un abrazo. Y ahora vamos a tomarnos un chocolatito. Ella llega. Que eso es lo que tú quieres, el chocolatito. Y vamos a brindar. Ahí está. Ay, Modesto. Tengo los pies, que yo creo que los pies los pierdo hoy, Modesto. Tengo los pies heladitos. Ahora nos vamos a acercar a la candela. Tengo curiosidad. Esa señora que te está sacando con el móvil y está grabando. Dime, dime. ¿Estás en directo? Es que fíjate que esta señora, estamos en directo también para otro familiar, pero es que me ha dicho esta señora que no quiere que yo la saque. Pero me dice, Modesto, que si estamos en directo, nada más en el móvil. ¿Estamos en directo? Sí. ¿Sí, no? Sí. Es que se asusta, Modesto. Bueno, pues ya ves, Modesto aquí disfrutando. Riéndonos. Llevamos aquí toda la tarde en este pueblo que nos ha acogido estupendamente. Ahí en la candela. Es que están cortadillas. Luego fuera de cámara se vienen arriba. ¡Vamos! Hola ahí. Bueno, pues un abrazo para esa familia que nos ha acogido así, a prisa y corriendo, en este lugar lleno de calorcito, cuando ya empieza a sonar de fondo una música que nosotros disfrutamos siempre que podemos, la música de Alicia Jiménez, que es una de las artistas más versátiles y prometedoras del panorama musical, que vuelve con este single, por cierto, ¿eh? Voy a quererme a mí, cantándole al amor propio. Voy a buscarme, voy a ser yo misma, voy a volver a sonreír, voy a coserme las heridas, voy a quererme a mí. ¡Qué bueno, eh! Atentos a este invento. Yo tenía una impresora 3D y me hacían muchos complementos, como pulsera, y cenando un día con mi novio, que él es fisioterapeuta, pues me dijo, hay que ver, gorda, si en vez de hacer pulsera hiciese escayola, ese niño estaría mucho más contento. Y me quedé así y digo, uh, escayola, impresas en 3D. Empecé a investigar, vi que se podía hacer y dije, pues vamos al lío. Así la conocimos y de ese lío hace ahora cuatro años. Una idea que soy una auténtica realidad que ha mejorado la calidad de vida de miles de personas. Aquí tendríamos la mano y sobre lo que es la mano nosotros diseñamos la órtesis entera. Y aquí tendríamos, por ejemplo, una de las valvas que forma la férula, que es lo que ahora mismo se está imprimiendo en esa impresora. Tú lo has diseñado por ordenador y lanzas la orden a la impresora. Sí. De hecho, esta tarde seguramente se los dejemos ya a la ortopedia y esta tarde, si da tiempo, se los colocan y si no mañana por la mañana. La mayoría de las férulas están impresas de un material que se llama PLA, que es un polilácido, que la verdad que es un material que es biodegradable, que es muy importante para nosotros el impacto medioambiental. Y aquí es donde se hace la magia. De la nada se va creando poco a poco el diseño que tú has introducido. Esto es lo bonito de la impresión 3D. Así que capa a capa vamos a empezar a configurar la férula o lo que queremos hacer en cada momento, porque es realmente todo lo que podamos imaginar. Aquí tenemos una férula impresa en 3D, que esto es un producto sanitario hecho a medida. Son de dos valvas para proteger y movilizar bien. Y este es el sistema de cierre. Cuando te pones esto es que es adiós escayola completamente. Entonces es mejor psicológicamente porque te encuentras que, oye, sí tienes el brazo roto pero estás cómodo, que eso no te pica. Tú te puedes duchar sin ningún problema, le puedes dar con jabón. Aquí, por ejemplo, mira, si yo me pongo aquí mi camisa, la férula, ni molesta, incluso podría cerrármela. No pesa, es más higiénica y mucho más cómoda que una escayola. Una idea por la que ha recibido un gran reconocimiento. Bueno, pues aquí tenemos la medalla, el mérito civil, la grande y la oficial. Y luego tengo la pequeñita. Por ejemplo, me la puedo poner aquí en cualquier vestido, en cualquier camisa, y acudir a un acto con ella. Cuando a ti te dijo voy a hacer esto y de repente le otorgan esa medalla, ¿qué se le pasa a un padre por la cabeza? Bueno, esto es una locura. Se puede imaginar, ¿no? La emoción tan grande que tuvimos cuando nos dijeron las noticias que le daban a Raquel la medalla al mérito civil. Yo nunca imaginaba que iba a conocer al rey, ni mucho menos que me iban a dar una medalla al mérito civil. Entonces, y mucho menos puede compartirlo con mi familia, porque pudieron venir mis padres, mi abuela, mi hermano, mi pareja. Entonces, estábamos allí todos y fue muy bonito. Ha habido un esfuerzo y un trabajo. Y bueno, súper contento de que se lo hayan reconocido, obviamente. Mari Carmen, estoy escuchando Salamanca, Madrid. ¿Hasta dónde llegan las células? Pues sí, la verdad que estamos por toda España, pero bueno, tenemos que seguir hincando el diente por algunas zonas que tenemos un poco vacías. Pero, vaya, prácticamente estamos en Madrid, estamos en Toledo, toda la zona de Levante la tenemos bastante cubierta. Y Andalucía, principalmente. ¿Qué será lo próximo? Lo próximo va a ser que casi todas las ortopedias tengan una impresora como esta, en el que sea tan sencillo como darle a un botón y nosotros le mandemos el diseño que tienen que imprimir para que las férulas lleguen muchísimo antes. O sea, no tengamos que esperar 24 horas del servicio de mensajería, reduzcamos los costes y que sea mucho más cómodo para todos. Interesante, original, ¿verdad? Y sobre todo, útil muchísimo para tantas personas que padecen fracturas y que necesitan este tipo de instrumentos. Bueno, hoy hemos conocido a un profesor de universidad que además intenta enseñarnos a ser mejores a todos. Ha iniciado un proyecto que nos ha llamado la atención, un proyecto además ecológico, que incluye una semilla para plantar, con frases que se realzan con valores y con diseños de artistas. Lo que recauda para fines solidarios, y esto es lo que nos ha llamado la atención, vean qué idea. Hoy queremos que con este reportaje veáis la vida a través de los ojos de Juan Diego. Es profesor de la Universidad de Huelva y tiene un lema muy claro para su día a día. Ser feliz y hacer felices a los demás. Esta iniciativa surge de la necesidad de cambiar el mundo, cambiarlo de forma positiva. Tenemos que pararnos y pensar en ciertos valores, en qué es lo que es verdaderamente importante. Y eso hay que transmitirlo, pero la mejor manera de transmitirlo era llevándolo puesto. Y además que las camisetas son una maravilla, porque los diseños están realizados por artistas, por verdaderos artistas. Son camisetas singulares. Hola, buenas tardes. Soy Seba Ventana, la persona que hay detrás de los animales de Huelva. Cuando Alacima me propuso hacer esta colaboración con ellos para lograr conseguir una camiseta solidaria, me pareció una idea maravillosa. Así que rápidamente nos pusimos a trabajar en ello, cuidando desde el principio mucho todos los detalles, no solo del diseño original, sino también de cómo sería la impresión o el tejido en sí de las camisetas. Tenemos una página web que se llama lacima.org donde se pueden adquirir las camisetas y también tenemos en Huelva varios puntos de venta. Ha conseguido contagiar su espíritu positivo y su buena energía a todos, incluidos a un alumno que ha querido seguir con esta labor. Cada colección tiene un fin u otro. En principio trabajamos con un colegio, un colegio de Huelva, que es un colegio marginado que tiene dificultades y allí donamos el dinero para los desayunos solidarios que realiza el profesor A. Y luego con la otra camiseta lo destinamos a una asociación que se llama Huelva a coger. Y un proyecto con el que estáis además concienciados con el medio ambiente. Exacto, como podéis ver además la etiqueta es una etiqueta plantable. Trabajamos con un proveedor que nos certifica que esta etiqueta se puede plantar para evitar que se tire y se deseche. Y luego además el proveedor de la camiseta pues nos certifica que es de comercio justo y que es un material orgánico y certificado a nivel europeo. Antonio, qué importante es que también ellos colaboren con la Escuela León Ortega para que esos alumnos empiecen en este mundo. Sí, claro que sí. La verdad que en la Escuela de Arte León Ortega de Huelva estamos siempre pendientes de la participación y colaboración de todo tipo de eventos porque de esa manera la única forma de apoyar a los jóvenes emprendedores y de buscar también un poco la salida en el mercado laboral de nuestros alumnos. La idea inicial era con la fase del concurso, era sobre todo la igualdad social, la igualdad de género, el mensaje es un buen mensaje y sobre todo la colaboración que tiene tanto con nosotros como artistas y en mi caso diseñados. Como la labor social que hacen. Claro, principalmente sobre todo eso porque la labor social es lo que cuenta. ¿Cuántos beneficios llega a aportaros este proyecto? Pues el beneficio principal es la satisfacción de ver cómo la gente quiere cambiar el mundo y lo quiere cambiar transmitiendo con orgullo un mensaje positivo y ese mensaje positivo lo lleva en la camiseta. Esa era la idea, que todo el mundo transmita el mismo mensaje que nosotros. Que seamos felices. Que seamos felices, que seamos felices. Porque una palabra, una frase, un lema, una sonrisa o incluso un pequeño gesto pueden cambiar nuestro mundo. Desde luego que sí, muchísimas veces se ha demostrado que es exactamente así. Bueno, una persona que nos llena de alegría siempre que aparece es el andaluz David Bisbal, almeriense, de lujo, que será el invitado estelar esta noche en el programa Un año de tu vida con Eva Ruiz. Esta noche a las 10 y cuarto, aquí en Canal Sur Televisión, hablaremos con David sobre su último disco. Vamos a recordar el día que recibió la medalla de hora de Andalucía y vamos a repasar su trayectoria vital y artística. Ya les adelanto que no va a defraudar. Y también vamos a hablar con sus amigos más íntimos y trataremos de sacarle el corazón más andaluz a este hombre que a todos nos encanta y que va presumiendo de su tierra por donde quiera que va. Avanzamos un poquito. Venga, vamos para allá. Un niño muy tímido. Mi gente, una de mis tías también me dijeron tienes que presentarte a Veo, Veo. Digo, mi niño de los niños... O sea, ¿qué te voy a decir? O sea, me decían, pero yo era un niño tan tímido que no podía, que no podía. Cuando me decían en mi casa, canta delante de mis tíos y tal, me tenía que poner de espalda a la pared para poder cantar. Y ahora hay que te pare, ¿no? Ahora no. Hay que lo pare. Ahora porque la gente me ha dado mucha confianza y eso también... Era él. Es verdad. Pues ya lo saben. A partir de las 10 y cuarto en Canal Sur Televisión, David Bisbal. Vamos a tratar de hablar con él de muchas cosas, ¿eh? Ya les avanzo que no va a defraudar, ¿eh? Merece la pena estar un ratito viendo esta noche en Canal Sur Televisión a este andaluz de lujo, medalla de oro andaluz. Es lo único que pido, te pido, te pido, te pido. Quiero estar en tus planes como tú estás en los ríos. Prometo no dejarte caer, que si te vas ya quieras volver. Voy a ser el verano ese que va quitando el frío. Robarte un beso al amanecer, es lo único que pido. Quiero estar en tus planes como tú estás en los ríos. Prometo no dejarte caer. Les dejamos con Enrique Sánchez, cómetelo a las ocho y media, la última hora sobre las incidencias meteorológicas, la nieve en Andalucía y a las diez y cuarto de la noche, David Bisbal, aquí en Canal Sur Televisión.